¿Cómo estás, Miuri? Oye, late, no me lo vas a creer, pero adivina qué, güey. ¿Qué? Aquí conmigo está el mismísimo creador de Hunter x Hunter y aparte también el creador de One Piece y de Dragon Ball. Volvió de la tumba, güey. O sea, Toriyama, Togashi y Oda, todos ahí. Sí, sí, todos están aquí. En espíritu está el de Dragon Ball, güey. Guau, como Gohan, así cuando hacen el Kame Kame Ha, pero... Sí, te quieren decir algo, güey. Sí. A ver, te los voy a pasar. Va, va, va. Date. ¡Ah, no! ¡No me he visto, Togashi! Soy el creador de Hunter x Hunter. Guau, guau. Oye, este... ¿Qué es lo que vas a acabar, no? Este, primero voy a acabar con mi vida, después, antes de volver a ver un video tuyo, güey. Vale, es pa' pura verga. Ya, mijo, pura reacción todo el tiempo, vale, es pa' pura verga. Dale, ahí te paso al creador de One Piece. Ahí te lo paso. Bueno, va, ahí hay suerte con él. ¡Eh, late, late! ¿Qué pedo, mierda? Puto ñoño, pendejo, ya deja de ver mi... Ya estás huevudo, ya deja de ver mi anime, mi manga. Estás huevudo. No, pues tú, güey, tú tienes como 60 años. Sí, y mis cómics son para morrillos, no para huevudos como tú, ya, cabrón. Si me hubiera dicho, ah, pues que yo gano millones, güey. Yo gano millones y soy el creador y yo decido pa' quién va todo esto. Este, tú ya estás huevudo. Ahí te paso al Toriyama, al creador de Dragon Ball. Bueno, a ver, Akira, ¿qué pedo? ¡Eh, late! Ya deja de mierdar mi anime, te lo pido, por favor. Pero ya me lo tatué en todo el cuerpo. No, qué vergüenza, la verdad. Qué vergüenza, qué puta vergüenza. Alguien ya tan huevudo como tú, late, tatuándose esas pendejadas. No como el Uriel, que sí se justifica su tatuaje porque lo hizo para un ratablog. Eso sí se... O sea, solo un tatuaje pendejo es justificable así, mi late. Aprende, el Uriel, que es más alto y guapo. Wow, dile al Uriel que cuando sale el siguiente ratablog, que ya sacrificó mucho de su cuerpo para dejarlo muerto. A ver, ya, con permiso. Ya, ya agarré el micrófono y yo late. ¿Qué pedo? Ah, va, va. No, nada. No, todo bien. Ok, ok. No, ya nos vamos. Este, para el que preguntó eso de ratablogs, al rato. Toda esta empra. Oye, pero... Ah, oye, ratablogs. ¿Eh?